pues bienvenidos a esto es la taberna del gamer y vamos a iniciar esto que es cómo funcionó, ahorita que estamos los tres pioneros de este proyecto vamos a hablar de lo que es cómo inició gamer, ya nos falta un vídeo de esto, de cómo iniciamos, ya llevamos bastantes años ya, bastantes, pero nunca hemos hablado de cómo inició y ahorita que estamos los principales, los pioneros, pues vamos a hablar cómo inició y está conmigo el patrón de patrones, dices soy yo soy changuito y muy feliz de estar aquí con los dos pioneros como bien lo dijiste en el proyecto, bien del otro lado de mi lado derecho, del otro lado, del lado del lado es que ya estamos en el poder latino, del lado derecho que es contrario al lado izquierdo así es, aquí andamos y pues ahora sí que salud, a huevos, salud, 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 y yo que soy hidracón, ¿no? pues sí, sí, porque no te presentes nada, tampoco eres hidracón, pues sale pues, pues bueno vamos a iniciar les parece y el tema de hoy es cómo inició, cómo inició GamerMex, así es desde la que ya estamos grabando, ah, ¿desde qué? pero acabo de contactar a mi PRIMA, bueno también, no, pues ahí está yo, sí, luego lo compré, sí, 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 hay que aprovechar a las pichas gordas, perdón, si está bien, no sale pues, bueno entonces este, iniciamos entonces, sale pues, esto es el Trabel de El Gamer, y aquí, iniciamos ¡Gracias! Pues bien, vamos a hablar ahora sí, de cómo iniciamos. ¿Te parece mi querido Patroncito? Muy bien, ¿Qué te parece si empezamos con poder? Es que bueno, estábamos hablando de cómo inició esto. ¿Quién le puso Gainermex al canal? ¡Gracias! ¡Qué grosero! Pero bueno, ¿Cómo inició esto? ¿Quién quiere empezar? A ver, creo que Podernos quería decir algo, que esto fue mucho más, todavía más atrás de cuando se complementó lo que iba a ser en sí la forma, la formación de lo que hoy conocemos como Gainermex. ¿Nos puedes platicar, Podernos? Sí, fíjate que lo que comentaba, que antes de que todo esto llevara el nombre ya formal, por así llamarlo, de Gainermex, Draco ni yo empezamos todavía más atrás, no sé si fueron, yo creo que sí años, últimamente fueron años atrás. Este... En una radio, lo que hoy en día se le conoce ya como streaming y esas madres, en esa época era una radio en línea, igual era en vivo y toda la chingada. Y ahí ya empezábamos a decir un montón de sandeces, poníamos música y la chingada y nos la pasábamos poca madre, ¿no? Ya cuando empezamos nosotros a formalizarlo, por así llamarlo, pues ya se impulsó esta parte ya de hablar concretamente de los videojuegos, pero ya ese escalón, yo creo que por el alcoholismo que llevo ya de hace como 30 años, los recuerdos se me borran, pero yo creo que quién es mejor que Dragon que me confirme bien ese escalón que tuvimos de la radio, que según yo recuerdo esa fue como que el inicio, en general de hacer ese tipo de formatos, creo que sí fue esa parte ya brincarla a esto de los diálogos de video, porque era solamente radio, obviamente voz. O tú, ¿qué me dices Dragon? A ver, refrescame la memoria. Pues bueno, sí, yo siempre ha sido mi sueño de esto y siempre ha sido como que muy tecnológico, me gusta meterme mucho en la tecnología y la verdad es que siempre me gustó estar con la vanguardia, ¿no? en esa parte. Entonces en aquella época lo bombarista eran las... ¿cómo se llaman? Pues la radio por internet del streaming, ¿no? Estaba iniciando el streaming y pues YouTube todavía no es una plataforma tan famosa como hoy en día, y hacíamos streaming y recuerdo que lo publicamos en Facebook, ¿qué existe a Facebook? Ahí hacíamos y muchos nos escuchaban y nos pedían canciones y todo, y platicábamos y discutíamos temas, un programa de radio tal cual. Sí, claro. Este... Y nos gustaba, teníamos hasta nuestro horario que eran las tardes, teníamos nuestros horarios y hacemos nuestros papayes, y bien chido todo, o sea, nos gustó. Pero ahí muy bien proyecto porque, pues bueno, poder tener sus cosas, sus pendientes, yo tenía mis cosas mis pendientes, los suspendimos, y pues creo que todo esto al final de cuentas surgió por, más que nada, por la idea de Changuito, fue el que nos comentó en una visita que subimos aquí de... Bueno, aquí no, en el cuartel general fuimos y estábamos en videojuegos, echando pizza, chelas... Era un... ¿se volvió una...? Pa' variar. Pa' variar. Pa' variar. Pa' variar. Y creo que le... no sé si te comentamos, no recuerdo bien si te comentamos eso de que ya habíamos hecho eso de la radio, ya me dirás tu versión, y nos dijiste, este, pues estaría chido que hiciéramos un programa como el de Bruce Rodríguez, algo así, de hablar de videojuegos. Estamos en contact. Este, porque tú también tenías muy metido lo del podcast, hasta nos preguntaste, ¿sabes qué es un podcast? Y nosotros así de... yo te puse cara a decirle, no, no, es que es un podcast, este, es audio, no es video, y así como lo que me estás comentando, espero que te platicamos de lo de la radio, ¿no? Pero es grabado, me comentaste cómo era lo del podcast, y te dije, ah, pues sí, y me dijiste, ¿lo puedes hacer? Y te dije, pues déjame investigarlo, nunca he hecho un podcast, pero no creo que sea algo del otro mundo. No conocía el término podcast, el... acabé de aclarar que el término podcast, pues tú no lo inculcaste en ese momento. No me acuerdo si ya escuchabas a Tolkien. Bueno, Atomix. Y de ahí nos los invocaste y dijiste, pues a mí me gustaría que hiciéramos algo así. Y te dije, pues déjame investigar, y ya por la próxima que nos reunamos, ya te enseñaré qué puedo hacer, ¿no? Y de ahí surgió el... el... cuando llegaste la próxima vez que nos reunimos en el puerto en general, fue de, pues qué pasó, qué tal, y llegué yo así en la zona, cámara changuita, me dijiste que hiciéramos un podcast, vamos a hacerlo. Yo recuerdo que sí y no fue así. Yo me acuerdo que estábamos nosotros, pero todo fue por Whatsapp. Creo que todavía no existía Whatsapp, ¿eh? Sí, ya estaba Whatsapp, porque fue antes de que... En fin, fue en el 2013, yo te iba a seguir trabajando en mi anterior trabajo, y ya había bajado ya la apreciación de Whatsapp. Y supongo que tú ya la tenías, porque yo recuerdo que nos estábamos comunicando en Whatsapp. En esta ocasión, tú me preguntaste que qué estaba haciendo, le dije, oye, ¿qué crees que mira? Acabo de ver un video. ¿Ah? Aparte. Tengo un compañero, bueno, este, iba conmigo en la secundaria, que creo que estaba subiendo un, este, subió un video, ¿eh? De videojuegos, y le salió... No, no me acuerdo qué te dije. Ah, sí. Y tú me empezaste a preguntar, yo te dije, ah, pues mira, fíjate que yo conozco así de... Y te empecé a hablar, y me dijiste, oye, ¿tú tienes buenos argumentos para eso? Dije, ah, pues es que yo... Ah, creo que todavía seguía jugando, porque sí tenía mis consolas. Y te dije, este, ¿qué crees que yo llevo rato ya en esto de... Porque yo compro las revisas, y por eso sé de esto, de esto. Hablábamos de todo eso. Exacto, y dije, oye, güey, tú sí sabes. Dices, yo, y ya me empezaste a mencionar que tú habías hecho un programa de radio. Y me dijiste, ¿qué te parece si hacemos uno? Dije, estaría chido. Digo, ¿y qué te parece si lo hacemos así? Y ya entre los dos empezamos. ¿Y cuando me dijiste la palabra de podcast? En el podcast, yo supongo que dije, ¿me conoces el podcast? Y yo te dije, no. Y dije, ah, pues ya. Ahí fue, empezó. Yo ya me imagino que la siguiente reunión, cuando venimos, ya entre los... Entre la botana, la comida y todo eso, fue cuando se empezó a plantear, ¿no? A plantear, ¿no? Porque creo que nuestro primer tema que hablamos fue de Spinter Cell, si no mal recuerdo. Yo, según, fue de Devil Within. Ah, cierto. Cierto, fue. De hecho, hasta se llama así el podcast. El podcast piloto de Evil Within. Que hablamos los tres de ese juego de... Porque no tenía mucho que había salido. Y tú y Pedro... Bueno, Pedro y... Poder Latino y tú. Ajá. Perdón, es que... Ya andas mal. Ando mal, ando ya borracho. ¡Salud! Salud, salud, salud. Poder Latino y tú habían jugado ese título. Más en cambio yo todavía no lo probaba. Y les empecé a hacer este... Bueno, ahí se hizo la entrevista y cómo... Pero tú conoces muchos datos técnicos, ¿no? De la compañía, del creador de Shinji Mikami. Sí, claro. Claro. Porque era... Fue uno de los creadores de Resident Evil. Exactamente. Entonces, fíjate. No se me olvidó. O sea, acabamos de grabar este... Con poder. Un rincón del game que habló. También mencionó a Shin... A... Shinji Mikami. A... A... Ajá. Y se me quedó bien grabado. O sea, tengo esas cosas de que cuando... ¡Ay, este dato es bonito! Sí, claro. Como un Jotono marihuana que se llama este... Shigeru Miyama. No. Y Kojima. Kojima. Las parachecadas de Kojima. Ajá. Entonces, este... Ahí surgió. Técnicamente ahí lo empezamos a plantear y va. Para la próxima grabamos este... Devil We Team. No sé, Pedro, que... Proder Latino que nos diga... Que... Que se acuerda. ¡Salud! Salud. Es que sabes, los viajes, la peda y todo eso. Así se llama mi cam... Mi... El que carga mis cosas. Ok. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, así... Técnicamente así surgió, ¿no? Y grabamos el podcast. Ajá. Y la verdad estuvo chido. Fue una descripción, este... No gustó. Porque cada quien daba... Aportaba los... Tú, los datos técnicos. Ajá. Y Poder y yo empezamos a hablar de... Del juego, ¿no? De nuestras experiencias del título. Del... Del... Del güey que tenía una cabeza de caja fuerte. De todo eso. Poder, no sé si... Un hijo de puta, por cierto. Sí, mucho. Yo ya después que lo probé, dije... Hijo de... Tu poder, ¿qué recuerdas? O... No sé. Si lo que decimos fue cierto. No sé. A ver, ¿cuál fue tu versión? Sí, la verdad es que tú tienes toda la razón. Ahorita que estoy haciendo memoria. Tiene mucho que ver con ese tema, ¿no? De que empezaron las inquietudes de plasmar precisamente los temas de los videojuegos. Esos términos, ¿no? Este... Y sí aterrizamos esas cosas, esas cuestiones. Y se lograron, ¿no? Al final del día, pues hasta la fecha seguimos haciéndolo. O lo siguen haciendo. Digo yo, por cuestiones generales, me tuve que ausentar de la región. Pero, este... Sí, tienes razón. Ahorita que me empezaste a recordar todo eso, los podcasts como que los teníamos muy... Así como que... Es esto, no es esto. Como que... No sé. No estábamos tan seguros de que era. Bueno, al menos yo... Y es que era una página, ¿no? Aparte. Era una página nada más. Es que yo, por ejemplo, tuve el iPod. El iPod 8 y términos de iPhone. Bueno, en general de Apple, recuerdo que había mucho de esos temas de podcast. Pero en audio. Yo como que medio tenía la idea, pero no estaba 100% seguro. Eh... Ya, este... Ahorita que tú topaste ese tema, sí ya recordé. Y tú fuiste como que el que plantó básicamente la semidita. Y de ahí, ¿no? Brotó todo esto, ¿no? Sí. Pero sí, realmente fue gracias a Changuito que... Que ha sido posible todo esto durante tanto tiempo, ¿no? Exactamente. Y realmente desde... Lo comentaba, ¿no? Desde la época de la radio que nosotros decíamos. Fue por un gusto. O sea, fue... Básicamente, precisamente el hecho de decir. Vamos a hacer esto por matar el tiempo. Por... Perdón. Este... Por... Creo que por ahí están unos cerditos que van a matar al rato, ¿no? Anda a salir un poquito, ¿verdad? Oye. Ahorita tengo que investigar. Aquí le andan echando los perros, pero bueno. Eh... Pero hay una pinche gorda allá atrás. Bueno. Este... Resulta... Ah, sí. Eh... Pasó eso básicamente, ¿no? Que yo ya tenía medio la ideología de este tema de... De los podcasts. Pero no tenía concretamente qué era, ¿no? Sabía que era como una especie de... O sea, yo creía a lo mejor pendejamente que era como una especie de radio grabada. O algo así. Este... Este... Como bien dice Draco. Él siempre fue muy tecnológico. Él nunca... Hasta la fecha nunca tuvo limitantes. Eso es lo que... Lo que él tiene él. De que... Pues... Vamos a hacer esto. Nunca ha sido de... No. Simplemente de... Déjame ver. Y ese déjame ver es de que ya. Era un hecho. Eres muy amante de la tecnología, ¿no? Hijo de Draco. Sí, es muy tecnológico. Este cabrón sí. Es muy, pero muy cabrón para eso. Lo reconozco. Este... Uno que es medio pendejo. Este... Hay quienes le llaman medio bola. Por no decir pendejo. Pero... Este... ¿Sabes quién es Chicho para eso? Este cabrón es bueno para la tecnología. Este cabrón pendejo para esto. Este güey va de Papua Riaza. Es que... ¿Sabes qué nos pasó, Poder? En términos de... Mándeme. ¿Sabes qué nos pasó? Que... Eh... A lo mejor fui yo de la... Bueno, no de la... Sí, güey. Que nos casamos y valió margen la vida. Y valió margen... No, este... Todo esto es gracias también a... 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 A Draco. Es como si fuera el... Kowalski. De los pingüinos, ¿no? Si no fuera por Draco, tampoco esto no... No fuera posible, ¿no? Si te das cuenta, él es como que... Es como muchos proyectos. El motor, ¿no? Digo, al final de cuentas... Y bueno... Pero... Es importante que lo mencionas, ¿no? O sea, este cabrón como que fue el... 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 Que yo pongo todos los medios para hacerlo. Nosotros pusimos la... Bueno, no nosotros. Porque yo no me incluyo. Tú pusiste la idea. Él dijo, yo te lo llevo a cabo. Y... Pues ahora sí que yo fui como desde inicio, En el tema de la radio como nos gustaba. Como que... Órale, vamos a hacerlo. ¡Chinga su madre! ¿No? Ya tienes eso. Órale, le entro. ¿No? Yo siempre sigo siguiendo ese aspecto de... Le entramos a lo... A lo que caiga, ¿no? ¡Chinga su madre la vida! Pero tú... El plan. Entonces, esa se licitaba su cama. Para que todo floreciera. Y mira. Al final del día seguimos lo que iba a comentar precisamente. Eh... Nosotros lo hacemos. Al menos, por ejemplo, Draco y yo. Obviamente, tú chanquito. Pero desde la radio que fue... Relativamente. Hacerlo por gusto. Sí, claro. Por esa... Esa parte de mi... Quiero hacer eso. ¿Por qué me voy a limitar? ¿No? Eh... Y hacerlo en... 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 En una escala. En una temática concreta. Porque en la radio era hablar de... Un tema de... Y ya aquí hablar de... Y todo eso. Ya fue como que un tema más planteado, ¿no? Como que... Vamos a... ¡Chinga su madre! Esto. Y... Y gracias a ti lo logramos, ¿no? Precisamente porque tú dijiste... Vamos a hacer esto. Y... Aquí estamos. Y lo hacemos por meramente gusto. No tenemos ningún... Una búsqueda de lucro. Y... En lo más mínimo, ¿no? Yo creo que tanto tú, como aquel, como yo... Las hacemos por meramente gusto, ¿no? Y eso es lo que... Un... No sé cómo llamarlo. Un logro, no sé. O sea, hacer lo que más te gusta. Por gusto, relativamente... La redundancia. Es algo que... Que muy pocos logran, ¿no? Básicamente. Hay quienes simplemente tratan de hablar por dar gusto a los demás. Pero, ¿sabes qué? Me vale verga. Y ahí... Yo recuerdo eso, ¿no? Y... Para finalizar lo único que yo les puedo decir... Salud. Salud. ¡Ay, güey! Mmm... Yo recuerdo... Perdón. ¿Cuánto tiempo tenemos ya? Bueno, se tiene del proyecto. Híjole. Ya tenemos bastante. 350 años. Creo, creo, creo. A ver. Fue en octubre del 2014. Porque todavía fue Andes un poquito de Halloween de ese año. Que, precisamente, ya teníamos como dos, tres... Eh... Eh... Podcasts subidos. Fue cuando hicimos el tema de Resident Evil. O el tema de Día a Día a Muertos. Entonces, siento que ya fue como por... Tu puta madre. O sea, yo no me acuerdo de cómo llegué aquí. Tú ya tienes hasta fecha, año, día y todo. Octubre del 2014. Más o menos tenía ya alrededor de seis años, ¿no? Más los que ustedes dicen que tenían algún tiempo con... Eh... Con el... Con el radio, ¿no? Pero el radio tampoco no crees que fue mucho tiempo. No fue mucho tiempo. O sea, lo hicimos como por temporadas, ¿no? Porque recuerdo que la radio... Sí, pero fue el inicio, ¿no? Fue la raíz, digamos. La radio empezó en este... Ajá. Pero la radio empezó en... 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 En un verano. Porque todavía éramos estudiambres. Y este... Y empezó en... Yo creo que tiene como diez años. Fácil, ¿eh? Pero, ajá. Haz de cuenta que lo hicimos en un verano. Estábamos de vacaciones de verano. Y este... Y regresamos a la escuela. Pues ya no teníamos el tiempo para hacerla. Entonces lo dejamos... Lo... Lo abandonamos. Lo volvimos a hacer otra vez. Creo que por diciembre. Lo volvimos a abandonar. O sea, te digo. No fue tan continuo. No fue algo así como que... Putz. Aquí nos... Nos metimos de lleno. Cuando ya nos metimos de lleno. Fue cuando... Cuando lo comentamos contigo. Lo organizamos en el podcast, ¿no? Y fue cuando que nos sentamos a platicar. Todos estábamos jugando. Recuerdo bien. No sé si era Gears of War. Era un juego de... Unas retas de pelea. O el... Que te gusta el de Marvel. Cholada. Y empezamos a hablar, ¿no? De... De... De los videojuegos. Y yo te dije, oye... Y me empezaste a dar datos técnicos. Y me quedo... Porque ya jugamos en línea, creo, ¿no? Ya. Ajá. Oye, recuerdo que el chasis me rompía la madre a todos. Sí. Sí. Bueno, tú... En el de Marvel, ¿no? Juegos de pelea. Porque en el de Gears... No. Porque te quedabas dormido. Yo... Valía verga con que me pusiera. Jajaja. Pero sí recuerdo que al menos tú Dracón sí le dabas batalla. En ese juego. No. ¿En cuál? ¿En el Marvel? No, era Mocona. El Mocona. No, yo no, güey. Ah, era Mocona. Era Mocona. Me daba batalla, pero pues le daba la vuelta, ¿no? Pero sí, sí me hacía más o menos este... Como que... Medio estresarme, pero sí me lo pasaba por... Ay... Todo... Todo... Este... Argentino el patrón. Bien humilde, ¿no? Bien humilde. No, pues... No pasé a ver nada. No pasé a ver nada. No pasé a ver nada. Es que llegó ese día. Me acuerdo que llegó y dijo... Me volteó. Nada más le faltó que me diera una cachetada. Dijo... Te haré tomar el contra Capco 2. Dije... Ok. Y que me acuerdo que dijiste... Esto va a ser épico. El Mocona se ponía rudo. La refaba... Me dio batalla. No lo voy a negar, pero pues al final de cuentas, pues... Te mostré que... Que pues... Porque también cabe aclarar que hubo... Bueno, esto ya nos estamos hablando un poquito de tema. Poder Latino se vendó un quien vive. Porque Poder Latino le viene un cabrón en el Sniper. En juegos como Battlefield. Gears of War. En Gears of War. Definitivamente. Ese es el... Yo siento que fue suerte del Mocona. Pero se metieron un mano a mano con el Sniper. Ah, sí. Y ganó el Mocona. Y fue una cagada. Oye, oye, oye. Y creo que te lo había dicho a ti. Ya lo había comentado. Pero ahorita que está Poder. Eh... Agarro y llegó mi esposa donde ya no sé qué estaba haciendo. Estaba yo jugando. Y empezó, se quedó viendo... Y te regalló. Y... Y apavarear. Nada, no es cierto. Vio como estaba yo jugando. Y me dice... No manches. Dice... ¿Cómo es que ya ven que le sabes? Y... 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 Dice... Ya... Se ve que eres un experto. Y me volteo y le digo... Si supieras que soy el de menor rango... En Gears. En Gears. Que los demás... Y se quedó así y diría... No manches. En serio. Estuvo chistoso. Pero yo recuerdo... Yo recuerdo que ya estaba ahí... Estariendo desde Cortexo. Pero vamos a regresar. Este... Un... Un domingo en línea cuando estábamos trabajando... ¿Cómo se llamaba? Este... Este... ¿El Lobombo? O sea, no. Este... No, bueno. En fin. Estaba trabajando por allá... Y llegaba los domingos... Tú y... Donadito. Y... Ya sabes... Esa es épica. Esa es épica. No mames. No, no, no mames. Yo recuerdo que... Bueno, yo estaba... Y... Ya te voy con el micrófono abierto. No, que sí. Y como dices... Dos puños cabeza al aire. Que no, que sí. Que la chingada. Y yo creo que da su puta madre. Me pongo un poco de silencio. No mames. No mames. Pero bueno, ya... Son otras historias, ¿no? Cuando llegaba... Llegábamos... Porque yo también... Iba a trabajar y... Llegaba yo en pedo. Eh... Hasta la fecha, ¿no? Eh... Pero sí. Bueno, bueno. Me acordé. Pero ¿sabes qué? Salud por esa chingada. Salud, salud, salud. Y bueno, eh... Regresando al tema. ¿Tú qué te acuerdas, Draco? En cómo empezó a estructurarse todo esto. O sea... ¿Estudimos qué? El primer piloto. Sí, de hecho... Bueno, es que... Hay que recordar que subimos los podcasts. Cuando tú me dijiste que eran audio. Allí, ¿no? La... Lo que me habías dicho. La dinámica. Y los empezamos a subir. Porque hay que recordar que... Estos de los podcasts. Son mucho antes de YouTube. O sea, los empezó a subir en plataformas que fueron iVox. Ah, sí, claro. iVox. Y la otra que era SoundCloud. Entonces... Pero yo decía... Híjole, es que esas plataformas... ¿Cómo difundimos el podcast? O sea, ¿no? Yo sentí que los subíamos ahí. Claro. Pero como era... Y hay que recordar también que era puro audio. O sea, no había video. Ajá. Puro audio. Porque ese es un podcast. Al final de cuentas, puro audio. Por audio. O en ese momento era el punto fuerte del podcast, ¿no? Que te ibas con tu celular. Tu... Tu MP3. En aquel entonces existían. O tu iPod. Sí era iPod, ¿no? Que es de pura, este... Música. Música, sí. Descargabas el podcast. Y te ibas a trabajar. Y lo ibas escuchando. Entonces, este... Pues algo subía. Pero yo sentía como que le faltaba algo. Yo... Yo... Yo me sentía así como que... Híjole. Estoy editando el audio. Y me dedicaba en el... En el audio, ¿no? De que... Este aquí... Chañito. Hablas que edito. Y subo y bajo. Era un desmadre. Sí. Pero me encantaba. Si yo me clavaba y me encantaba. Y hasta la fecha me encanta, ¿eh? Este... Ya... Yo como que a lo mejor ya le perdí un poquito el... ¿Cómo se llama? El... El cariñor. No, no, no. El... La paciencia. La paciencia de estarle editando. Ya él dijo, no, ya. Ya como va. Este... Me meto más en otras cosas, en efectos. En... En postproducción. Y este... Pero yo sentía... Está bien. O sea, está bien eso del audio. Pero siento que le falta algo, ¿no? Y llegó... O sea, grabamos... ¿Cuántos... ¿Cuántos podcasts? Todavía pasó el de... El piloto. Que fue de Wolverine. Splinter Cell. Ajá. Y la saga Resident Evil. Hasta ahí me acuerdo, creo. Ajá. Porque la de Resident Evil hasta fueron dos partes. Porque... O sea, abarcamos desde el primero hasta Resident 4, creo. Pasando el uno, el dos, el tres remake. Code Veronica y hasta el cuatro, creo. Ajá. Hablar de eso sí es un tema muy, muy prolongado, ¿no? Porque... Si mal no recuerdo, creo que no tocamos... Ahora sí quedé lleno los... Los temas de... De... Survivor... De los... Ay, ¿cómo se llaman? Los... Survivor. Resident Survivor. O sea, nada más tocamos los principales. ¿Eh? ¿Te acuerdas de los... Los... Es lo mismo, son los Resident Evil, pero en japonés se le conoce a Biohazard. Ándale. Ajá. Sí, nada más tocamos lo que es la línea principal, ¿no? Los juegos, los juegos numéricos. No nos basamos en los... ¿Cómo le llaman? Los spin-off. Los spin-off. Ajá. Que son los Survivor, que los... Raccoon City. Raccoon City. Unbron. Unbron. Los... Los llamados, este, Resident Evil... ¿Cómo se llaman los que se juegan en línea? Los... Unbrick. Unbrick. Todo eso, no nos basamos en eso, nada más en la principal. La saga principal, así es. Y grabamos como cinco podcasts. Aproximadamente. Más o menos. Y este... Y después, de hecho fue changuito, porque dijo, oye, ¿sabes qué? Este, pues sí, la verdad es que hay que... Sí, eso fue. O no, la que no lo merece, fue el que nos dijo, oye, es que he visto que en esta plataforma de YouTube, empiezan a subir videos. No hay manera de que los subas ahí. Ah, sí. Y con videos. Y me dije, ah, es un buen reto para mí, vamos a hacerlo, ¿no? Y cada vez estés, hablamos de un tema, de un video, de un tema, le pones un video de ese tema. No hombre, los tres primeros videos que me hice fueron catastróficos, porque me pusiste a batallar, como no tienes idea. Yo te dije, ¿lo puedes hacer? Sí, voy a ver, ¿no? Creo que ha sido mi frase de siempre, ¿no? Déjame ver. Déjame ver, ¿qué se puede hacer? Y vaya, hum, sí batallé un montón. Y dije, no, no. Dije, changuito, ¿sabes qué? Está bien tu idea, pero la postproducción está abismal. No está complicada, pero andar poniendo... Es muy laborioso, ¿no? Ajá, ahorita, por ejemplo, ¿cuántos juegos hablamos en cinco minutos? Y poner clips de... De cada uno. De cada uno, sí me la ponías bien difícil, ¿no? Y luego nos salíamos del tema, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del podcast, pues, ¿qué video pones ahí, no? O sea, me quedo así, bueno, no tengo así como que muchas, este... Sí, claro. Eso me dijiste y nada. Y herramientas para donde apoyarme. Ahorita a lo mejor ya quizás más, pero en aquel entonces dije, no, sí me la ponías bien difícil. Y me dijiste, bueno, pues pon una imagen fija. Y te dije, no, vamos a poner varias imágenes, pero respectivas al canal, ¿no? Y ya ponía imágenes... Yo, de hecho, todavía seguía poniendo imágenes de lo que hablábamos, pero imágenes estáticas, ¿no? Que iban, este... Haciendo transiciones una de otra. Y ya me la puse... Fue la solución que busqué, encontré. Y, pues, creo que no quedaron tan mal, pero digo, podemos seguir evolucionando, ¿no? Claro. Y ya, ya, no sé, creo que fue el mismo changuito el que dijo, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos un token? ¿No? Porque veíamos todo eso. Lo que pasa es que tú me decís que era muy difícil. Bueno, no difícil, muy laborioso. Ajá. Para ti, porque tú me dices, no, es que mira, ¿qué propones? Y dije, no. Porque obviamente tú eres la producción, ¿no? Tú eres el director. De hecho acordamos de esto, ¿no? Yo siempre les dije, ustedes denme el contenido. Y yo hago el esmalo. Y yo hago el... Y yo hago el... Y te dije, mira, vamos a hacer... ¿Por qué no mejor hacemos un...? Dije, ¿conoces...? No. Bueno, token creo que ni lo conocía. Yo hacía... Yo veía a Tomix Live. Hacía a Tomix Live y veía eso. ¿Por qué no hacemos algo parecido? Y es... Ya... Es como salga. Nada más a lo mejor le dices algunos... Dos cositas. Dos cositas. Y sale al... Y tú... Ay, bueno. Ya vimos videos. Conocimos Tok... Bueno, yo conocí Token y... Y de hecho discutimos. Porque tú decías, vamos a hacer una taberna. Y te dije, no. Mejor vamos a dejar el concepto de la taberna del gamer como tal. Porque es nuestro origen. Es nuestra raíz. Y mejor creamos otra nueva sección que se llame el... Bueno, no le habíamos puesto el nombre del rincón del gamer. Los nombres casi tú los has puesto. O más bien tú se los has puesto. Y les dije, este... Vamos a crear otra sección. Y... Y ahí hacemos lo que... Las ideas que me estás planteando. O sea, me late, pero no... En otro extra, ¿no? Entonces ya empezamos a hacer el rincón del gamer, ¿no? De... De... De hablar ya enfrente a la cámara. Si, no. Primero porque fue Bad Do The Game, creo, ¿no? De los primeros. Yo... Yo según fue... Fue eso, eh. El... El rincón. El... 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 No, si es cierto. Tienes razón. Fue Bad Do The Game. El rincón del gamer salió después. La primera vez que salimos nosotros a cuadro. En YouTube. Fue con los gameplay. Y que tú le pusiste Bad Do The Game. Y fue con el juego de Double Dragon. Si, porque en un podcast. Hicimos la despedida de Poder Latino. Fue el último podcast. Ah, si es cierto. Está el podcast ahí en YouTube. Uno de los primeros. Si lo quieren buscar. Hicimos la despedida de Poder Latino. Se fue él. Este... Y ya empezamos, este... Semanas después. En el barco. A hacer el... El Bad Do The Game, ¿no? Bad Do The Game. Y precisamente... Recuerdo perfectamente que nada más yo me fui. Y empezaron ya a grabar las veces. Mientras. Ah, pero no estuviera yo ahí. Porque les valía verga, ¿no? Es más que no teníamos todavía... No, es que tenga mi vieja. Es que la chingada. No es malo. Entonces, ¿qué? Barra, barra. Barra, barra. Oye, te voy a preguntar. Mande. Hay viejas nuevas. Bueno. Eso ya luego lo... Ahorita que terminando ya... Es que había hombres, pero ya se lo llevó cierta persona, ¿no? O sea... Sí, sí. Había un... Había un cadenero, ¿puedo ver? Había un cadenero. Te voy a contar este chisme de así rápido. Había un cadenero que estaba bien malo. Alto. Más alto que yo, güey. Bien malo así. Le decían el Tyson. Es más... A su puta madre. A ti, aquí todo el mundo le conocía como el muro. Exacto. El muro. El muro, güey. Ah, sí me acuerdo del pinche muro. Sí, sí es cierto. ¿Con quién crees que se terminó juntando, papi? Tuve una relación extra mal. Sí, yo me comenté. Sí, yo estaba ahí. Él andaba echando las altas a... A un pendejo, ¿no? Sí me acuerdo. Sí, sí, sí. No, nos vamos a... Yo digo que... Yo digo que pendejo es lo de menos. Yo digo que puto, güey. Así, literal. Desde la P hasta la O. Pues es que... Por donde le busques lo vas a encontrar, ¿no? Así. Vean. Para mí no es... No, no lo digo pendejo porque también tiene su conocimiento. Lo hemos platicado. Mucho. En su tema de Nintendo. Pero... Pero de qué es puto es puto. Fíjate que... A través de ahorita que dijiste... Hablando de puterías y pendejadas, ¿eh? Sigamos con el tema, ¿no? Ajá. Y aparte, conforme fue... Bueno, fue evolucionando... Evolucionando. Todo esto, ¿no? De cada quien iba poniendo una palabrita. Que al final de cuentas empezó a quedar, a quedar, a quedar. A quedar, sí. Sí, nada más... Yo... Ahorita ya no se retomó, pero siempre que hablábamos decía yo... Y ese güey es puto. Exactamente. Antes teníamos el nombre, no sé, de... De... De Mocona. De Mocona. Y me decías tú... Y tú decías... No, es que el Mocona juega conmigo, Gil. Y tú... Y ese güey... ¿Es puto? Es puto. ¿Te acuerdas? Es puto. Y fue como así cosas... También cuando tú, Draco, empezaste... Buenos días, buenas tardes, buenas noches... Ajá. Y fue cosas que se nos iban ocurriendo, la verdad. O también cuando decía... De presentación... A ver... Que lo hubieras hecho... Ya no... Y aparte cuando... Un día de mamada le dije... Uh... Así... ¿Qué decías? ¡Qué bolas! ¡Qué bolas! ¡Qué bolas! Eso... Y también aparte cuando me decías... Pues ya vámonos de aquí... Vámonos de aquí... Vámonos de aquí... Vamos a alargarnos de aquí... Y me decía el Draco... No, no... Dilo, dilo a la otra... Dile, dile... Conmigo... Vámonos... Y así... Es que siento que... A lo mejor son palabras... O frases... Que te... Hacen un... Emblemático, ¿no? Digo... Muchos youtubers lo hacen, ¿no? Hasta el licito comunica... Y muchos más... Sí, es que obviamente... Nadie puede ser original... Porque pues... Todo mundo se nos ocurre... A lo mejor las mismas... Pero... Dime quién más dice eso de... ¿Qué olas? Uh... No sé... No he visto... O alarguémonos de aquí... ¿Quién me ha dicho? Que te dice... ¿Quién me ha dicho? No, pues... O sea, es que... Y esas son frases... De... Pero el Draco decía... A ver, a ver... No, a ver... ¿Mande? Pero vuelven icónicas, ¿no? Para el canal... Exactamente... Y ya después... Después poder... Yo ya no lo hacía... Porque él me lo... Me lo decía... Vaga la redundancia... Sino porque ya se me salía... Decía... Pero fíjate... Viendo a Hadra... El patrón... Porque él siempre presentaba todo... Yo le decía... O sea... Yo me voy a encargar eso... Pero tú... Te encargas de eso... Y... Pero un tipo sí lo hice... Sí, sí, sí... Y después que se fue de viaje... Se asentó mucho... Porque estuviste por allá... Por viajeras voladoras... Así es... En Dubái... Y ya cuando regresa... Llegó así como que... Pues es que yo ya... No soy ajeno al canal... Ya te lo dejo a ti... Draconite... Te mando tu billete... Y ya sabrás lo que haces con él... Y ya cuando llega... Le digo... Presenta... No... Presenta... Así... Así... No güey... Tú presenta güey... Aquí nada más me vengo a echar mis tragos... Y ya güey... Aprovecha... Imagínate... Estábamos grabando... Nada más vengo a hacer acto de presencia... Y yo gano dinero... No? La verga... Íbamos a un set a grabar... Y fíjate donde... Venimos ya terminar... En un... En un bar... Acá del patrón del changuit... Así que... Que ya no te iba a dejar permitir... Porque vienes con ciertas personas... Oye güey... Sí... También estuvo chido esa historia... Porque empecé a grabar con... Con una cierta persona... Y ya no me dejaban entrar... Y grabábamos en la calle... Imagínate... Un che de changuito... Nos castigaba bien culeros... ¿Sabes que venía con... Con cierta persona... Que por cierto... Se fundó con el muro? ¿Aquí era el tema principal? Jaja... Ay... Ay... Ya sé quién... Como que se quedó... Poder así... Ajá... Así es mi poder... Así es... Este... Y... Bueno... Estábamos hablando de... De... Del proyecto... El primerito... Luego vino el Mocona... Güey... Seguido vino a grabar el de las Tortugas Ninja... En el tiempo... Que todo chaquetón... Pero... O sea... Nunca se abrió... Nunca fue... Es que hubo ciertos invitados... Porque también... Hubo varios invitados... Mocona... No... El Pokémon... El Pokémon... El unboxing de Play 4... Un unboxing de Play 4... Épico también... Esa... Esa ocasión... El... El... El Dark Alex... El Dark Alex... Famosísimo... Dark Alex... Que nunca quiso salir a cuadro... Es que era... Era... No quiero que me vean... Es que te va a estar en la sombra... No eres misterioso... Así es... Este... Y ya después de ahí... Pues ya empezamos a grabar el rincón... Hicimos uno de Street Fighter... Que el reto era... Era que lo acabaras... Y no lo pudiste acabar... No, no, no... Se quedó con el mayor risa... Y si ya después de ahí... Hicimos un top 5... Hicimos un top 5... El primerito... Que jaló mucha gente... Fue de los top... De las chicas más... ¿Sabes qué es obvio? De las chicas más... Buenonas... Buenonas de los... De los videojuegos... Ese creo que... Ha de ser el video más visto... Uno de los más vistos... Uno de los más vistos... De las más... Este... Las más... Tú sabes... Y ya de ahí este... Pal Real... Ya hicimos los del rincón... Pal Real... Varias secciones... Pero fíjate que... Que a pesar de... De un simple tema... ¿No? Como fue... Eh... Los videojuegos... Como... Empezamos... O empezaron... Yo ya... Andaba en otros trotes... Empezaron a... A sacar mucha tela... De donde cortar... ¿No? Y eso es básicamente... Padre... Porque no solamente... Se estancan en un solo rubro... Y decir... Pues es que... Esto... Esto... Y esto... Nada más... Vamos a hablar de aquello... Del otro... De aquí... De allá... De por acá... Y la chingada... Y eso es padre... No solamente... Estancarnos... Porque imagínate... Que eres un... Terror... Cabrón... Solamente... Estancarnos... En un tema... Puta... Hasta... Hasta... Nosotros... Se nos vuelve tedioso... ¿No? El hablar solamente... De... Un solo concepto... Y... Afortunadamente... Pues hemos... Logrado... Vamos a llamarle... Superar esos obstáculos... O... Barreras de... No nos... No nos quedamos estancados... También porque... Hemos probado muchas cosas... Desde una consola... Arcade... Un celular... O sea... Mil cosas... No solamente... Nos estamos... Estancados... Simplemente... Agarramos... De cualquier cosa... Hablamos... Y... Si ahorita... Nos ponemos a hablar de películas... Hablamos de películas... De hecho... Hicimos un... No, no, no... No es estar amarrados... De hecho... Hicimos un podcast... Contigo... Poder... Que hablamos de películas... De películas... Hace como que... Como... Dos... Tres años... No... De los primeros... De los primeros... De hecho... El de la idea fue... Poder... Que dijo... Vamos a hablar... Como que si... Ese día llegó medio bravo... Ya ves que no se le da... No... Llegó bravo y dijo... Por eso... Dijo... A ver cabrones... Ahora vamos a hablar de películas... Y tú y yo así de... Bueno... Me late... Me late... Y tú también... Acabas de ver una... Que se acabó de definir en el cine... No recuerdo cuál... Una de Marvel... No recuerdo... No recuerdo... Y dijiste... Sí, yo tengo esta película... Y les dije... Pues ya vi esta otra... Pues vamos a hablar de esas... Yo quiero ver que el que más... No... El que más disfruté... Pero... Un tema que disfruté mucho... Fue cuando hablamos de... Ya sabes que... De la saga Resident Evil... Porque compartíamos mucho... Así cuando tú hablabas... Y sentía que... Todo lo que opinabas de cierto juego... Dicía... No mames... Pues yo pido lo mismo... ¿No? Te acuerdas... En uno de los primeros... Es de Resident Evil... Este... Hubo otro... No recuerdo bien... El podcast... Que también concordamos... Los tres... Este... En este tema... Pero no recuerdo... Pero si bien... Ya retomando esto... Que dijo Pedro... Acabas de mencionar... Que hicimos sketch... ¿No? El de... Avísenme... Avísenme... Estuvo buenísimo... Que nos elogió mucho... Al tal... Eh... Desaparecidos... Alec Items... Que dijo... Que les gustó bastante... El de noviembre... Que me apuñalan... De terror... De terror... Ah si... El de Scary Movie... Cómo no... Los gameplays de... Bueno... Mis gameplays de Outlast... Y después... Tu condar Alex... Este... De hecho también... Por ahí... Este... Yo me hice... Ya bueno... Ya me hice mi sección... De... De juego... Que también... Que era... Fantástico... Si... 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 Era fantástico... Y... A mi si me gustaba mucho... A mi me molestaba... Porque era mucha producción... Luego también hicimos ahí... Como que... Tutoriales de PC... De consolas... Empezamos a buscarle temas... Para la gente... Y hasta la fecha... Fíjate que... Hasta la fecha... Hay gente que me sigue preguntando... Dudas de... 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 Entonces esta chido... Esa parte que... Que hicimos... No? Ahorita que estabamos viendo... De los... De los... Este... Este... Sketch... Y... Hasta inclusive... Este... 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 Hasta la fecha... Cuando ya cubeda la... No. uno para mí, uno para... ¡Ah, huevo! De una vez, en lugar de uno, más bien tres, ¿no? No, pero fíjate que resaltando lo que comentabas, ¿no? De todos los temas que surgieron, eso es una parte padre, ¿no? El hecho de que no solamente nos necesitamos o se limitan a hablar de un solo tema, lo que comentaba, ¿no? Abrir el abanico y decir qué es lo que tengo, qué es lo que podemos hacer y chinga su madre, ¿no? O sea, hablamos de esto, hablamos de lo otro, hablamos de aquello y llorales, ¿no? No tenemos o no tienen limitantes, ¿no? Así de simple, y eso es algo muy chingón, que poco pocos canales lo van a tener, realmente. Y también nos faltó también hablar de que hacemos un... que tuvimos una sección que se llamaba Guerra de Consolas, también estaba muy buena. Estaba muy bueno, pero no había mucha tela también, porque eran, en realidad son... La acabamos, ¿no? La acabamos muy rápida, es que se abarcó muy muy rápido. Eran pocas consolas, y pudimos abarcarlas más que se pudieron, ¿no? Y que también... Que las conociéramos, ¿no? Y que conociéramos también nosotros y la gente, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, hubo consolas que la gente, como el Dreamcast, y aunque fue un muy buen, este... un buen video, pues, mucha gente decía, pues, ¿cuál es el Dreamcast, no? Porque es una consola que fue muy buena, pero muy poco conocida, ¿no? No, no hablo de eso, sino, por ejemplo, todo eso es como el 3DO, el... ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿El Xbox? ¿El Sega? Algo así de... Bueno, eso, entre comillas, son las conocidas, porque, por ejemplo, habiendo que se daba el de... el CD Panasonic, y todas eran... son consolas que, pues, la verdad, no valen la pena. Así es, así es. Oye, sería bueno hablar, por ejemplo, de eso, ¿no? De... de cómo estaron la época del Dreamcast, hablar como que... un poquito de eso, ¿no? De lo que fue la época, básicamente, del Dreamcast, ¿qué otra consola fue? El PlayStation. Es que mira... No sé si por ahí hubo otra, ¿no? Es que hace cuenta que el Dreamcast se supone que... Bueno, más bien es la consola de sexta generación, junto con el Play 2, el Gamecube y el Xbox. Son las consolas... Es en la generación, se se ubica de esas. Pero obviamente, como salió antes, pues, compitía con el Play 1 y el 64, ¿no? Obviamente, tecnológicamente, pues, se las comía a las dos, ¿no? De hecho. Este... Pero el Dreamcast se supone que era la consola que tenía que competir con Play 2, Gamecube y Xbox. Así que, por favor, es de sexta generación. ¿Mandé? Estaría bueno que habláramos de eso específicamente en otro episodio, ¿no? Para adentrarnos más en temas de juegos, estilos de juegos en general, características de todo. De cada consola. Sería muy padre, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Lo armamos o... Ojalá no se pandea. No, sí, claro. Claro, somos hombres o payasos. Bueno, el chinguito, quién sabe. Tú eres payaso. Como el chinguito ya se trajo unos monos, este... Monos titis allá desde la jungla, ¿de dónde? De la selva negra de la Nascar. Monos con el culo colorado. Ajá, sí, sí, sí. Ya lo veo muy rarito el patrón, ¿eh? Ya lo veo muy rarito. Oh, bueno, bueno. Y más desde que hubo... Desde que existió el divorcio, yo como que lo veo todavía más rarito. Pero más rarito, la verdad. Lo veo así bien. Como que le tiemblan las chichis. Pero bueno. ¿Les parece que hasta aquí le paremos? Vámonos de aquí. Estuvo bueno este... Este remembrante. Sí, porque fíjate que ya... El privado me está esperando. Entonces como que ya, ya, ya. Eso de pagar a los güey no es lo suyo. No es lo suyo, sí. Por eso te tenemos aquí, patrón. Por eso... Ah, bueno. Avienten el barro así, órale. Órale, espérale otras... Otras dos horas, ¿no? Todavía que ya tenemos el honor de tener aquí a Poder Latino después de tantos años. Que pones... Oye, sí, ¿verdad? Ya tenía raro. Poder, nos has abandonado bastante. Salud por poder. Salud. 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 Por este... Por este... Este... Este equipo inicial de este gran canal. Ahora sí como quien dice alineación original. La alineación original. La pionera. Y la verdad es que ya se nos están, este... Agregando... Integrantes. Hay uno que otro integrante. Nuevo, salido. Han entrado, han salido. Pero por ejemplo, pues la Master parece que está... Porque... Vamos a reconocer algo. También cierto personaje que no quieres mencionar fue parte, a lo mejor, cierto tiempo de GameMex, ¿no? No, o sea, no... Contra la mente. Como dijo. Exactamente. Este... No, no es de que no lo quiera mencionar. Si quieres lo mencionamos a Kevren. O sea, sí, sí, es que aportó aquí al canal, pero... Ya me voy, güey. Por eso no lo quería mencionar. Sí, ahí se va. No, digo, estuvo, fue parte de... Pero también no se vale que... Por eso dije la Master que incondicionalmente está con nosotros y nos ha apoyado mucho también. Hay que reconocer por eso. Es como cuando eres tu equipo acá de... Cuando eres músico y todo, aquí siempre tiene que ver un integrante, ¿no? Que siempre hubo peleas y... Como los ángeles realizaciones con el Charly, ¿no? Tienes que ver a un hijo de puta al final del día y dejarnos sus pendejadas, pero bueno. No, pero es que a lo que voy, por ejemplo, repito e insisto con la Master, de a pesar de todo, este nos ha ayudado con el audio de la presentación, nos ha ayudado estando presente en varios videos ya ahorita que hubo, que existió el divorcio. Prácticamente ya es integrante. Ya es integrante, exactamente. Y no me dice que no, o sea, si yo le digo, ¿sabes qué vas a hacer este proyecto? Me dice que sí, ¿no? Este... Tengo coraje porque hicimos una inversión en un equipo. Ah, ok. En un equipo que era la condición de, pues si le vas a tolerar, porque se le va a invertir. Y se hizo la inversión y a la mera era el equipo. Te voy a decir una cosa, mi Draco. Siempre en los grupos, digo, están de música, siempre tienen que ver los integrantes que entraron y con... Y se salen y tú sabes, ¿no? Tienen pelea. Así es. No, sí, sí, sí. Y en este caso, por ejemplo, la persona que dices que no quiere condición, o sea, también como dices tú, o sea, hay gente que entra y como recondicionando, ¿no? De... Pues voy a entrar, pero tú también me vas a apoyar. Y no se le negó, o sea, siento que la balanza estuvo equilibrada para ambos lados. Entonces, quizás habrá gente que es malagradecida o que lo vea que... No, pues se desaprovecharon de mí. Lo que tú quieras. Pero este... Cuando es así y salen por esa puerta de atrás, pues como le das reconocimiento. Sí, no, no reconocimiento. Pero bueno, ya mejor dile que nos saluda al del muro y ya vamos a... A ver. Hoy sí, nos saluda al del muro. Veo la pinche vieja que ya está libre otra vez. No, güey. Al día en Chile, me tienes que parar la otra vieja que se ha apelado, la nueva que acabo de dar. Bueno, no, no. No, déjame decirte que hubo divorcio con el muro también, güey. Puta, vale. Cierto, porque ya no está ni con él. Ya ni con el muro. Pero bueno. Pinche gente inestable, güey. Pero bueno, ha pasado. Ya se puede decir que gente en Game of the Night. Lo único que sí voy a decir en este podcast así y me voy a salir del guacal. Discúlpenme, pero perdón, antes de salirnos, de despedirnos y todo. Lo único que sí les voy a decir es que yo no andaría de pedofilo. No, mami. Así. Así. Ya. Vámonos. Vámonos, ¿ves parece? Vámonos aquí. ¿Y sabes qué es lo peor, güey? Que andes de pedofilo y que la morrita te diga que te batía, güey. Ah, no mames. Que la morra te diga que no, güey, que estás re culero. Pues es que está cabrón, pero bueno. No puedes hacer suficientemente pendejo para no dominar una morrita. Ya vámonos. Vámonos. Acuérdense de suscribirse, darle like, activar la campanita de tu maldito alcohol. Salud, 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 ya se me está acabando. Y pues todo lo que dijo el Drácon, ahí nos vemos. Vámonos tu frase. Ya para despedirnos. Ah, ya, vámonos de aquí, ya. Vámonos, vámonos. 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 A esas cosas al principio. Ay, pues no lo dijiste. Ya despídete, poder. Despídete, poder. Cámara banda, ahí nos vemos. Y pues ya la chingada, porque ahorita tengo cositas que hacer. Yo sí lo voy a hacer. Nos vemos hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas madrugadas, si es que no nos vemos. Nomás por el puro gusto. Bye, bye. Bueno, aquí termina otro video de Gamer. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlen Block y hasta la próxima. Gracias por ver el video.